Los tiempos actuales son de una gran complejidad y por tanto hay que ir al recurso más importante, al activo más fecundo que es la persona humana. Trabajamos con y para las personas, por tanto la manera de hacer frente a la complejidad es conociendo muy bien a las personas, sino no se las puede dirigir. Partimos de esa diferencia entre administrador y directivo, no son igual porque se administran cosas pero se dirigen personas y la gestión solo se mantiene a largo plazo con lo que ahora llaman los empresarios de la sostenibilidad, solo si hay una buena dirección y los errores en dirección tienen un costo muy alto, que no es solo económico, es de confianza de las personas, de motivaciones, de bloqueo de su crecimiento que luego le pasa la factura a esa empresa o institución. Por tanto en el MDG intentamos con los cursos de antropología de la dirección ponerles en la mano de los participantes todas las herramientas para que puedan conocer al ser humano. Todos los resortes de las acciones humanas se estudian despacio para luego poder utilizarlos o ayudarlos en el coaching, etcétera, o en la dirección ayudar a que los subordinados crezcan como personas porque solo así sale adelante la empresa.